Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast, en este podcast número 11, si no me equivoco, Isaías, que estamos grabando en esta ocasión, estoy grabando con mi amigo Isaías, y tenemos una gran invitada, Isaías, hoy. Amigos, buenas noches, que depende de cómo nos estén escuchando, estamos aquí de gala en este programa por recibir la presencia de una bella gladiadora de Acapulco, la verdad que han dado muy movida en estos meses, nada más y nada menos que Marvel. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, ahora sí como comentó el compañero, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, desde aquí de Acapulco, Guerrero, saludos. Así es, así estamos por Marvel, nuestra primera pregunta para los que no te conocen y están fuera de Acapulco, ¿cuánto tiempo llevas de luchadora y cómo comenzó tu inicio en este deporte? Bueno, yo debuté un 28 de febrero del 2016, ya llevo seis años, ya como luchadora estuve otro tiempo, como todo, luchador, entrenando, y pues hasta la fecha, ¿no? Aquí seguimos. ¿Tayas? Sí, amigo, pues preguntarle a Marvel, sobre todo, ¿qué significa su nombre y su personaje para la gente que no sabe? Bueno, ok, mira, bueno, Marvel es más que nada por parte de los cómics y a mí me ha gustado mucho interactuar con niños, entonces de ahí fue que se me dio el poder de representar como que un personaje, ¿no? En lo que es la lucha. Exactamente. En los primeros tiempos con luchadora, ¿en qué empresa estuviste? Yo empecé con Lucha Libre Acapulco y en la actualidad estoy con Promociones Nova. Así es, con los buenos amigos de Nova, que después vamos a hablar de ellos, que este domingo también tienen función. Así es. Quisiera preguntarle a Marvel cómo nace su amor por la lucha libre, si tiene influencia de algún familiar o cómo fue que descubrí este bello mundo. No, mira, en realidad yo no tengo ningún familiar que sea luchador, fue algo que me gustó desde que yo estaba un poquito más pequeña en la unidad deportiva, cuando veía yo la lucha libre, siempre lo he dicho, veía yo a Liz Mark y de ahí empezó a gustarme lo que es la lucha libre. Y ya cuando se me presentó la oportunidad, pues ya empecé yo lo que es el entrenamiento y descubrí que también era algo parte de mi ser, del amor a lo que es la lucha libre. Uno de tus maestros en el comienzo fue Black Silver Jr., ¿no? Que en paz descanse. Así es, con ellos empecé, ahí en la unidad deportiva y con el profe Pez también. El gran Pez Tigre, que también si nos está escuchando le mandamos un saludo. Has viajado por, se te ha viajado por Monterrey, has estado creo que en Veracruz, cuando Nova ha viajado a Veracruz hay una función, ¿no? Así es, fui a Cárdenas, a México, a DF, he estado en Monterrey, en Veracruz. Y entonces, ¿has tenido alguna rivalidad fuerte con alguien? Aquí en Acapulco estaba una rivalidad con este de Diosa Quetzal, si a lo mejor muchos recuerdan esas rivalidades que teníamos ahí. Oye, Marbel, ¿por qué precisamente quería preguntarte eso? ¿Por qué no se culminó esa rivalidad con Diosa Quetzal cuando realmente ustedes se dieron hasta con la cubeta? Hubo máscaras rotas, hubo sangre y todos esperábamos ese duelo. Máscara contra la caballera, ¿por qué no se pudo realizar? Ahí sí desconozco, creo que ahora sí que los compromisos y creo que cuando, creo que Diosa Quetzal tenía otros compromisos también importantes y creo que fue por ese motivo que ya no se pudo culminar lo que teníamos pendiente. Ese era un gran duelo y estábamos esperando todos en Acapulco verlo en una máscara contra máscara. Sí, así es, sí quedó pendiente. Ya sé que también tuvimos una lucha cuando estabas en LLA, era de Caos, en donde estaba Sexy Dulce y Tiffany. ¿No te hubiera gustado una rivalidad entre ellas? Sí, sí me hubiera gustado porque ese enfrentamiento que tuvimos por el campeonato Caos, la verdad fue una gran experiencia, el estar con grandes también y disputarme, ¿no? Por Tiffany en ese entonces la campeona y la Sexy, ¿no? Entonces sí fue algo muy, muy padre para mí y fue un gran reto, ¿no? Y sí, la verdad sí me hubiese gustado también continuar o hacer algo más. Oye, Marvel, precisamente esa lucha que varios fuimos a ver, nos quedamos con ese sabor de que Tiffany con Sexy Dulce, el duelo era marcado entre ellas. A ti como que te hicieron a un lado y no luciste lo que realmente tenías que haber hecho por ser de casa. Y la gente te apoyaba y mucha gente incluso te abucheó porque posteriormente te borraron de esa lucha. ¿Qué les puedo decir a esa gente que te criticó ese día y que incluso yo también me cuento como queriendo decir que tú pudiste haber lucido más ese día porque eras la de casa. Y estabas ante dos grandes luchadoras, pero también era evidente que te hicieron a un lado porque ya traían ellas una rivalidad muy marcada. Ahí fue algo muy, muy, muy fuerte ese día, la lucha, la verdad. Y pues yo creo que también experiencias, en lo que es la experiencia, eso me ganó un poquito lo que es en contra de Tiffany Sexy. Y ahí fue lo que tal vez provocó o pudo haber sido que también yo no haya podido culminar, ¿no? Como me hubiese gustado porque también me ganó lo que es la experiencia, ¿no? En este caso de Tiffany me rindió. Precisamente quería preguntarle qué rivalidades tiene ahorita porque ya hablamos de la rivalidad con Diosa Quetzal, pero pues esperamos que en un futuro se encuentren. Pero ahorita, ¿cuál es tu realidad más marcada o a quién tienes en la mira para quitarle alguna máscara, algún campeonato? Pues ahorita, por el momento ahorita no tengo ahorita ninguna rivalidad, así que se vea muy marcada o pendiente. Estamos en lo que es nada más lo que son las luchas en domingo, en domingo, en promociones Nova, pero no sé, a lo mejor más adelante pueden venir más sorpresas. Nada más les puedo decir que estemos pendientes, estén pendientes. Muy bien, sí, vamos a estar pendientes. Entonces, hemos visto que Veracliz dice que se va a vengar de lo que pasó recientemente en Nova, pero no creo que pueda ser eso. No, no creo, pero bueno, está algo ahí pendiente. Que tenemos algo ahí más adelante, más adelante. Y de las experiencias de viaje, ¿cuál fue la que más te gustó? En lo de la lucha, bueno, a mí, por ejemplo, hay varias, ¿no? Pero a lo mejor igual fue cuando tuve mi primera lucha contra el comandante nazi y Reina Issa, porque fue mi primer, mi primer, este, de cuando confiaron en mí y fue cuando me permitieron subir, ¿no?, contra ellas en un triangular. Y la verdad, agradezco mucho eso y desde ahí empezó lo que es esta carrera y empezar a luchar contra luchadores, grandes luchadores, por años. Y ha sido una experiencia extraordinaria para mí. Para los que nos están escuchando y quieren ver luchas de Marvel, en la página de YouTube tenemos y en el Facebook también. Después dejo el link abajo en la descripción. Pero, ¿qué se siente luchar contra los exóticos? Sobre todo, contra demasiado, porque en las luchas que hemos visto contra él, se veía que se quería tratar muy rudamente. Oh, sí, este, de, ah, tiene el pie bien pesado, puedo decirlo. No, sí, la verdad, este, de, sí fue un reto también, este, de, de, luchar con los exóticos. Porque su fuerza, obvio, es increíble, pero creo que di lo mejor de mí y al menos, este, de, me, 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 muy bien. Estuvimos ese día con, con Rosy Moreno también. Y ahí también tuviste más experiencia junto a una gran maestra como Rosy. Así es, la verdad, una gran experiencia. Sí, quisiera preguntarle a Marvel, este, ¿quiénes fueron sus ídolas de la lucha femenil? O si tiene algún modelo o ejemplo que ella tomó para tomar esta carrera de la lucha libre, pero en el ámbito femenil. Este, de Fabi y Rosy, fueron las principales. Grandes, grandes talentos de, de la lucha femenil. Sí, la verdad. Pues la verdad, muy buenos modelos. Sabemos que las hermanas Apaches son sinónimo de lucha recia. Sobre todo también la seriedad arriba del cuadrilátero. No se andan ni, ni con bailes, ni como las muchachas de ahora, ¿no? Que ya parecen más modelos que luchadoras. Y eso me da un referente que Marvel busca tener sobre el enlonado una seriedad y una lucha recia. Sí, sí, la verdad, este, de me ha tocado, este, de también luchas muy, muy recias. Entonces, he aguantado y, y bueno, aquí seguimos, ¿no? Sí. Excelente. ¿Te sorprendió cuando en Monterrey te llegó tanta gente a, a cuando llegaste? Sí, me sorprendió bastante. Me recibieron súper bien, me, me dieron muchos, muchos regalos. No me lo esperaba, la verdad, ese recibimiento. Son un amor allá, bueno, en todos lados. En México también cuando me tocó, súper, me encantó. Pero también allá en Monterrey, ¿no? O sea, son, son gente muy cálida a pesar de todo. Este, de, y, y me gustó mucho, ¿no? Me recibieron con, con póster, con fotografías, me regalaron chocolates, pastel. No, 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 o sea, muy buen recibimiento, la verdad. Toda la afición y muchos, este, de, incluso, pues, nada más, algunos me conocían a lo mejor en, en, en los videos, ¿verdad? Pero otros sí tenían el conocimiento de Marvel, pero me gustó mucho el apoyo que, que tuvo Marvel ese día allá en Monterrey. ¿Y crees que pueda volver próximamente? Espero que sí, próximamente. Perfecto. Marvel, ahora sí que otra pregunta. Yo, 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 yo creo que en tu punto de vista femenino, ¿qué falta en Acapulco o cómo percibes el ambiente de lucha femenil? Bueno, porque la verdad, no ha salido una figura representativa de Acapulco, como en la, fue, en la lucha de hombres, fue el Isma, los Ecróticos, pues, fue polvo de estrella, y ahorita puede ser estrella divina. Pero nos falta en Acapulco un referente de lucha femenil, que sea alguna luchadora, que sea reconocida a nivel nacional. Pero, ¿qué crees tú que falte en Acapulco para que eso suceda? Pues, este, de, ante todo, pues, más apoyo, ¿no? Como que sí todavía es un poquito aquí muy difícil, si, si no tienes el apoyo, a lo mejor, de, de alguna persona o algo, para que te puedas dejar, este, de, ¿cómo se podría decir?, sobresalir. Como que todavía está mucho el, 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 el no dejar sobresalir a veces a, a las luchadoras. Sí, todavía algunas veces sí las llegan a hacer un poquito menos. Y yo lo digo por explicación. Sí, como hemos comentado con Isaias, el maldito ego de algunos que a veces prefieren sobresalir a unos y no dejar sobresalir a los demás. Así es. O, ajá, digo, muchas veces no permiten que, que sobresalgas. Sí, así es. Pero, bueno, uno, te gusta y te, y amas lo que, lo que haces, y en este caso la lucha libre, pues, no te dejas, ¿no? Y tú, y tú sigues y continúas. ¿La primera rivalidad que tuviste en, en Acapulco fue con Lady Pink? Eh, aquí en, en Acapulco. Sí. Sí, estamos con, con Lady Pink, entre Acapulco y también ellos de Acapulco, Guerrero, así es. Quisiera preguntarle a Marvel, porque hay mucha controversia de repente entre los aficionados, unos están en contra de las luchas mixtas, otros a favor, a mí luego me preguntan, pero, pues, yo digo que a fin de cuentas a las mujeres los entrenan los luchadores, ¿no? Los hombres, o sea, yo no veo mal la lucha mixta, porque de hecho se da desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso no es nuevo. Pero, ¿cuál es tu opinión de la lucha precisamente mixta, hombres, mujeres, pero ya tú percibiéndola como una luchadora? Eh, bueno, eh, así como, como comentas, Isaías, yo no lo veo mal, porque para eso tú te entrenas, ¿no? Eh, y precisamente, ¿no? Lo que te entrenan son los luchadores y son muy buenos. O sea, en mi caso, la verdad, yo, yo tengo un, un magnífico, excelente maestro, que hasta la fecha, ¿no? Que continúa ahorita, que es el, este, del profe P, C.P. Tigre, y la verdad, te, 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 nos han enseñado a aguantar y, este, de yo, este, he tenido la oportunidad, incluso también cuando estaba en, en LLA, ya ve que los, los, los LACSIRVE, este, te entrenaban estilo como cuando entrenaban en la poliseo, entonces, eh, recibí unos entrenamientos realmente muy pesados, que era porque, o, si te gustaba la mente, seguías, o si no, tronabas y te ibas. Entonces, así nada más, puedo decir, entrenamientos, sí, entonces, entonces, a eso voy, ¿no? Entonces, como ya estás, ya, ya te, ya te entrenan de tal forma, entonces, tú ya puedes ser capaz de luchar tanto con, con este, con hombres, con mujeres, con exóticos, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que hace un gladiador o gladiadora. Excelente. Eh, eh, al futuro, ¿qué, qué viene para Marvel? Al futuro, ¿qué viene para mí? Sí. Ah, pues, espero algún día tener la oportunidad de, de viajar, eh, fuera del país, si Dios quiere. Esperamos a nuestro futuro. Ojalá que me contendiese. Me encantaría. ¿Te gustaría Japón o Estados Unidos? Guau, este, pues, dicen que es un reto Japón. Sí, contando en que en Japón desde, desde pequeños ya están luchando casi. Sí, es. Pues, es un gran reto para todo el mundo. Sí, 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 es un gran reto. Oye, este, Marvel, sabemos que una de tus actividades es el baile, es la danza. ¿Cómo crees que estas actividades en tu, en tu actividad luchística, las puedas mezclar con la lucha libre, el dance, el, la baile, el baile, perdón, y la, y la danza? Pues, igual y sí, se, se podría, ahorita la verdad no lo, no lo he mezclado muy al cien por ciento, este, de, pero hay algunos movimientos, este, perdón, hay algunas, ajá, algunos estilos que a lo mejor puedes un poquito, ¿no? Ya ve que ahorita se está dando mucho lo que es, este, de la, los, los aéreos y quisitas así, pero sin dejar que, lo que es la esencia, ¿no? Lo que es la esencia luchística, ¿no? El, 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 el arras, arras de lona y todo eso que nunca se debe de perder, pero sí es bueno también a lo mejor mezclar un poquito de, de, de algo de lo que uno, uno, uno también puede hacer, ¿no? En este caso, lo que mencionabas, ¿no? Lo que es el baile y todo eso. Toda una combinación, así que, para la perfección del, del luchador. Así es, y a raíz de eso, este, de, me ha ayudado bastante también en lo que es la lucha, en, en agilidad y a cosas así. Eh, Maribel, ¿qué sientes cuando todas las pequeñas niñas que te ven y sienten un gran orgullo cuando te ven y quieren ser como tú como luchadora? Híjole, ¿qué te puedo decir? Es, es lo mejor, ¿no? ¿No? Sientes aquí en, en el pecho una presión, pero de, de todo el amor que te dan, ¿no? O como cuando apenas me regalaron un dibujo que una, una, una aficionada, este, de, me, me, me obsequió. Ella lo hizo con sus propias manitas, así lo dibujó. Me encantó, incluso yo lo subí en, 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 en mi estado y en, en mi face. Entonces ese tipo de regalos cuando te abrazan y te dicen que, que te quieren y cositas así, este, de, la verdad es, es lo mejor. Y le agradezco a Dios por esas, por esas sonrisas, esos abrazos y esos, y ese amor y cariño de, de parte de los pequeñitos. Sí, porque sabemos que siempre, Maribel, los, los pequeños son los, los que sí, además de los adultos, ¿no? Que también te siguen muchos, pero los niños son los que siempre están pendientes de ti. Algunos tienen, hasta tienes tu, tu máscara también y se visten igual que tú, que a ti. Sí, sí, así es. Sí, la verdad, y es un, es un orgullo para mí, la verdad, todo eso y, y les doy de corazón muchísimas gracias y Dios me los bendiga siempre. Maribel, sabemos que tu talento, pues, ahora sí queda para que sea a nivel nacional. ¿Te gustaría irte al, al DF a probar, bueno, ahora CDM, a probar su EFT en el ámbito del... Sí me gustaría, la verdad, este, de, y espero, a lo mejor no he podido, ir, ir, ir a, a, a la Ciudad de México por cuestiones de laborales y cositas así que no me han permitido, porque para eso, pues, es más, es más fácil poderte ir a vivir allá, ¿verdad? Y es lo que no me ha, este, lo que no he podido, a lo mejor también por eso me he quedado un poquito, pero sí he tenido, por ejemplo, me he dado yo las escapadas y he tenido la oportunidad de, de, de poder viajar a México y estuve un tiempo incluso entre, este, de, iba a entrenar con, con Lucy Moreno. Entonces, espero yo poderme dar la oportunidad, como tú comentas, y que se, y que se me dé la oportunidad de, de poder ir para allá y, y poderme ir a vivir o, o ver en, en qué forma podría yo irme a la Ciudad de México, ahí exactamente, como me comentas, Isai. El, el tiempo que tanto, que estás diciendo aquí ahora, y la ocupación que tienes también como en el, tu otro trabajo, no solo de luchadora, fue el que impidió que estuvieras en el reality y que se iba a realizar. Este, de, fíjate que al principio ese fue el motivo por el cual ya ves que, ya ves que, que yo empecé con ese, con ese, con lo del reality de, que se iba a realizar, fue este, ah, precisamente cuando yo estaba allá en México, era cuando yo estaba entrenando con Lucy Moreno y fue cuando me, me comentaron de ese reality y este, de, y ahí fue cuando se hizo la entrevista y ya íbamos a empezar nada más que por lo mismo de, de lo de mi trabajo, yo ya había salido y después me volvieron a, a contactar y en el, en el transcurso que había pasado, este, ya había resuelto yo aquí lo que era mi trabajo y volví a entrar a, a, a lo que era este reality, y lamentablemente ya no se, ya no se realizó por lo mismo, este, que fue cuando empezó lo de la pandemia. Cuando ya íbamos a arrancar fue cuando empezó lo de la pandemia. Exactamente. Sí, quisiera preguntarle a Marvel, porque lo hemos visto, este, en acción, pero siempre luce muy elegante, muy bien vestida, muy pulcra en su vestimenta, incluso se ve que seguido estrena equipos. ¿Quién le diseña los equipos? ¿Quién se los hace? Porque sí, 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 se ve que le invierte una buena feria a su imagen. Ay, sí, la verdad, sí, es que yo pienso que todo luchador debe de, de verse bien, este, desde que, desde que, que sales, ¿no? A, a, a dar, a dar una lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que, lo que, lo que, lo que representa, ¿no? Lo que representa Marvel, ¿no? Entonces, pues a veces son sacrificios que debe de uno hacer, y sí, este, de los, los diseños me lo, la mayoría de los diseños que he sacado, me los ha hecho, este, de Aníbal, y la, algunos también Agora, Agora Fobia III. Ay, qué lente. Sí, son, son con los, con, con ellos dos, con los que, este, de, he hecho mis, mis trajes. Sí, oye, Marvel, y para tus admiradores que te ven ahí en el ring, te ven muy guapa, y estoy seguro que seguro de tener admiradores secretos, eres casada, soltera, viuda, divorciada, rejuntada. En, soy soltera. Excelente. Oportunidad, tienen oportunidad ahí los admiradores, ¿no? Para que la sigan en sus redes sociales. Ah, mira, así es. Pero que sigan admirando la lucha libre. Sí, sobre todo, pero. No está pelado. ¿Y va a sacar su OnlyFan? No. Ahora anda muy de moda, ¿no? Sí, sí, he escuchado mucho de ello, pero no, 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 ni modo. Nos tenemos que conformar con Berta en el ring, nada más. Así es, para que vayan a verme a las funciones. Excelente, lo que vamos a, en el OnlyFan, mejor lo pagamos en la entrada, ¿no? Así es, no, no pagan en la entrada. Como dice el dicho, la lucha libre se vive mejor en vivo. Así es. Eso sí. Eso que me gustaba. Esta Marvel, que siempre la vemos en el ring estrenando equipos, muy pulcra, la verdad, la selección de colores le va muy bien, siempre busca colores que contrasten con su tipo de piel. Y quería preguntarle. Ah, ok, a eso vamos. Este, de, ya ves que me, primero me comentabas sobre lo que, lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Lo que es mi, mi trabajo. Ahí yo mezclé, ahí yo mezclé un poquito de lo que son, nosotros le llamamos, este, de vestuarios y bodys. Mis bodys, que a mí siempre me han gustado en mi diseño de baile, los adapté para diseños de luchador. Ahí fue donde entró Aníbal para, este, de, ayudarme a hacer los diseños y también con lo de mi máscara, ¿no? La máscara yo la diseñé, pero él le agregó algunos detalles y me gustaron y es, y es como hemos trabajado. Así es. Ahí sí mezclé lo que es mis vestuarios para hacer los equipos de lucha. Y yo creo, Marvel, que tú fuiste de las primeras, perdón, Dani, tú fuiste de las primeras que confiaste en Aníbal para que él empezara a hacer equipos profesionales también, ¿verdad? Así es, la verdad, sí, 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 sí. Por cierto, las máscaras de Marvel son muy buenos diseños, la verdad, Aníbal, ahí me sorprendió mucho con estos diseños que son muy buenos. Sí, me han gustado bastante y, este, de, y como te comentaba, también, este, de, me ha realizado también los equipos, también, este, de, Profe Agora, pero la mayoría de mis equipos han sido con Aníbal. Excelente. Marvel, y la última que permanece reciente, ¿qué te pareció la caula femenil y la luchada que perdió la máscara? Ah, este, de, híjole, yo... La chica tormenta. Ajá, sí, sí, este, de, pues, pues a mí, bueno, a mí, a mí me gustó, ¿no?, pero yo me pongo en el lugar de ella, ¿no?, porque, híjole, es un dolor muy grande, ¿no?, el, el quitarte, el, el, el despojarte de, de una máscara, si es, es algo que a lo mejor no, no llegas a pensar, ¿no?, que, que, que algún día tengas que, que retarte, ¿no?, como cuando me iba a pasar igual, ¿no?, pero yo dije, pensaba en ello, ¿no?, y, y sí es algo muy, muy impresionante como uno de luchador, ¿no?, porque la máscara es algo, algo ya parte de, 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 de ti, de tu personaje, y el perderlo, pues, sí es, es, es algo muy, muy doloroso, ¿no?, para uno, pero la lucha, este, de, pues, al menos a, a, a mí me gustó y yo creo que ella dio y, y puso la casta hasta el final para, para, para poder retener su, su, su máscara, ¿no?, pero, pues, lamentablemente, eh, la perdió. Ahora yo voy con la contraparte de Dani, ¿qué te parece, Marvel, el duelo de Jarochita contra Reina Isis, máscara contra máscara? Eh, pues, mira, las, las, las dos, las dos son, son muy, muy buenas, y yo, yo pienso que, que si se llega a, 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 a realizar y realmente hacer, van a dar una buena lucha. Yo, 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 yo creo y pienso que sí, pero no me preguntes por quién, porque no te voy a contestar, esa pregunta si no te la voy a contestar, porque he tenido el gusto de, de conocerlas a las dos, y como te decía, ¿no?, este, de, de, mi primera lucha fue contra Reina Isis, ¿no?, y fue mi primera experiencia, la verdad, y, y sí se, así como que digo, ay, a ver, a ver qué tal. Esa primera lucha que tuviste fue en el papagayo. Así es. Recuerda estar en esa lucha en primera fila. Sí, con la comandante nazi, y precisamente con Reina Isis, fue mi primera lucha con, con personas y, este, de foráneas. Oye, también aprovechando, no sé si viste esa lucha de máscaras, también muy comentada, de, este, princesa Suhey contra Zeusis, que fue un luchón, la verdad, ¿tú pensarías, o tú pensabas en ese tiempo, que sí merecía tener la lucha estelar de ese aniversario? Porque fue la lucha de la noche, y hubo mucha controversia, y muchos apoyamos o votamos para que fuera la lucha estelar, porque yo creo que en México, y es hora de que las mujeres en el, en el Consejo Mundial, este, la dicen un cartel, por todo el trabajo que se ha hecho de años. Sí, y la verdad, este, de ellas, las mejores exponentes para, para ella, hubiera sido, la verdad, sí, sí hubiera sido, pero bueno, y este, a ver, tú como, tú como, tú como, 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 como admirador de todo esto, Isaías, ahora yo te pregunto, ¿verdad?, ¿tú qué, tú qué, tú qué, tú qué, tú qué piensas, no, aparte de, de lo que me estabas platicando sobre ello? Yo creo que México ya está, yo creo que, ajá, perdón, yo creo que México ya está preparado la cultura luchística para que a las mujeres no solo se le use de relleno, no solo estén en terceras luchas, no estén abajo de los hombres, no veo por qué en México unos minis, superestrellas o enanitos, como tú le quieras decir, o las mujeres, ¿por qué no puede estar en una semifinal, en un estelar, si tienen el mismo trabajo? Y a veces, con todo respeto, hasta se da más fuerte que los hombres, las mujeres del triple A, del Consejo Mundial, hasta las independientes como tú, no veo por qué en México ustedes no pueden encabezar un aniversario o cualquier lucha en cualquier empresa. Hasta agregaría algo más, antes que conteste Marvel, hay mejores luchas muchas veces que algunos que están en los estelar, a veces. O hasta en el box, también en el box, a veces las mejores luchas, peleas, perdón, de box, son de mujeres. Son de mujeres, así es, pues esperemos y muy pronto lleguemos a ver más, lleguemos a ver esos, ¿cómo se llaman? Esas esterares y semis en todos los sentidos. Y yo por eso te preguntaba a ti, ¿no? Porque yo como mujer es lo que más anhelo y lo que más me gustaría, ¿no? Porque todavía en muchas empresas no lo permiten y por eso quería yo tu opinión como aficionado que eres y la verdad, muchas gracias por esa opinión y esperemos que muchas personas más voten para que se realicen ese tipo de encuentros estelares. Sí, porque muchas veces, como comentamos recién, las luchas femeninas son las mejores de la noche hasta, y no es justo que muchas veces sea la primera lucha o la segunda o la tercera, como decía Isaías recién. Así es. Si la doble huella tuvo un evento estelar de Westlemania, fíjate que es el máximo evento por mujeres estelarizado, pues ¿por qué el Consejo Mundial no puede seguir esa línea? Hay más ahora con el movimiento femenino que lo que hace es reivindicar a la mujer y nosotros, pues como hombres lo que más queremos también es, sobre todo, un buen espectáculo, no solo porque sean mujeres. Pero a veces las mujeres salen a dar el 100% y sabemos que hay luchadores mexicanos, pues que nada más salen a figurear. Sí, pues sí, esperemos y imagínate, estaría súper y esperemos que suceda muy pronto. Y ver a esas grandes exponentes y grandes luchadoras, que ya tienen también años en esto y son las mejores, porque dan todo, dan todo ahí en el ring, dan todo, el alma, todo. Con las luchadoras independientes, ¿contra quién te gustaría luchar? De las que están ahora, las que más figuran ahora. Con las luchadoras independientes. Pues igual, fíjate que me gustaría algún día volver al encuentro con Diosa, sería una de ellas, estaría bien. Y a ver si así se puede continuar con la rivalidad que quedó pendiente. Podría ser, ¿por qué no? Ay, perdón, me faltó alguien más. Ya ves que ahorita también con Lady Pink, acapulqueña contra acapulqueña. Ya ves que ya está muy fuerte ya. Qué bueno. Sí, la semana pasada estábamos comentando que andaba triunfando por las tierras de Tijuana. Ajá, así es. Yo creo que reencontrarse ustedes como rivales después de que cada una tenga un crecimiento individual sería magnífico, ¿no? Sí, sería magnífico. Y también un reto para más. Si nos están escuchando a Nova, no nos agradezcan por el canté que le queremos armar. ¿Algún sueño o alguna meta que tenga en la Lucha Libre? ¿Algún sueño? Bueno, algún sueño, ya te lo había comentado, ¿no? El tener la oportunidad de salir de aquí, de México, ¿no? El poder estar en, para luchar en algún otro país. Ese sería uno de mis grandes sueños. El otro, pues igual el poder estar en alguna de las empresas reconocidas, ¿no? Allá en México. Da igual si es triple A o no, o el consejo. Así es. ¿Y por qué no? A lo mejor algún día poder luchar por algún campeonato. Eso es lo que le falta a Marvel, ¿no? Un campeonato en tu cintura. Así es, es lo que me hace falta. Bien. Marvel, ahora explícanos el fenómeno Nova, porque es lo que hemos, últimamente en los podcasts estamos comentando con Isaías, es lo que nos gusta de Nova, que Nova entrena casi todos los, tres veces por semana, si no me equivoco, o casi todos los días. Pero lo bueno es que traen gente de afuera, de Acapulco, para que nos enseñe un poco más y tengan más experiencia. Así es, eso es lo que le agradezco mucho yo a la empresa. Nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes, y también cuando vienen y traen a los grandes luchadores de otros lados, tenemos nuestros seminarios, y hablo por mí, bueno, por todos nuestros compañeros también, pero por mí, y yo trato de nunca faltar a ninguno, porque uno siempre debe de seguirse preparando. Entonces, es muy importante, y eso sí se le agradece mucho a la empresa Nova. Sí, que encontró su lugar ahí en el Siete Esquinas, y está sacando también talento joven, y muy bueno también. Claro que sí, hay mucho talento muy joven, que está sobresaliendo, la verdad, y me sorprende las ganas que tienen de triunfo, ¿no?, y que se preparan, porque ellos no faltan en los entrenamientos, y están siendo muy disciplinados, la verdad, y eso sí les admiro a mis compañeros. Y es que también tienen un gran maestro como el Pestigre. Así es, el Pest, y también saludos al Profe Átomo, que nos entrenan, y el Profe Fénix. Exactamente. Oye, Marvel, una pregunta, ¿eres apasionada de la lucha libre? O sea, con eso me refiero, porque hay luchadores que dicen, no, yo nada más voy a luchar, no sé nada de luchas. O sea, ¿tú eres apasionada en cuestión de vivir la lucha libre en todo el día, coleccionas algo, o simplemente luchas y te olvidas de la lucha libre? No, este, bueno, a mí me gusta ponerme a ver, este, de lo que es luchas, este, de mi casa, mi hijo también, me pongo a veces hasta a prepararme incluso. No he tenido la oportunidad de poder coleccionar, pero sí, sí me gusta, este, de mucho lo que es y soy apasionada. No tan así como tú, porque tú tienes una muy buena colección, la verdad, para que tú sí eres más súper apasionado, pero sí, sí a mí también me apasiona mucho la lucha libre. Ahora sí que almuerzo, seno, desayuno y como lucha libre. Excelente, porque a veces los coleccionistas nos ven como, los luchadores, como si fuéramos perros verdes, ¿no? Que somos raros, pero, pues digo, no luchamos porque no podemos, pero como tú bien dices, desayunamos, comemos, almorzamos y soñamos lucha libre, pero a veces me resulta como curioso que hay luchadores que dicen, no, yo no veo nada de lucha libre, yo solo llego, lucho, y ahí salgo de la arena y ahí termina mi mundo de lucha libre y se me hace, pues, como raro, ¿no? Digo, no malo, sino raro, pero depende de cada quien. Así es, depende de cada quien, pero, pero sí, este, si te apasiona, la verdad, nunca te aburre. Exacto. Y Zayán no pinta la casa de azul porque no llega a los metros de la cubeta de azul que hay en Acapulco, si no yo tendría la... Como... Liz Mar, al infinito y más allá. Sí, casi, casi. Sí, es muy bien, muy bien que tengas a... y que admires a alguien tanto como lo haces tú. Ah, gracias, Maribel. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle a Maribel cómo se visualiza de aquí a 10 años, vamos a guardar este podcast, ya ves que ahora están muy de moda los viajes en el multiverso y que quería ver cómo se visualiza en 10 años, para que en 10 años veamos esta grabación y tal vez estamos hablando que ya está Larisa en la arena México un aniversario, ¿no? y diríamos, bueno, ahí fue donde lo dijimos, ¿no? Y a lo mejor lo llamamos, lo decretamos, pero quisiera preguntarle cómo se ve en 10 años en la lucha libre. Este de... pues yo me veo con un campeonato, el poder haber viajado a algún otro país y el poder estar en alguna empresa en la Ciudad de México. Decretado está, entonces. Decretado, amén. Maribel, yo vuelvo a Nueva, los entrenamientos son tres veces por semana, ¿verdad? Así es, son lunes, miércoles y viernes. Hay entrenamientos en la mañana, a las 10 de la mañana, me parece, y a las 6 de la tarde. Y puede cualquier... Para los que quieran empezar a este de... a foliarse, a entrar en lo que es esto de la lucha libre, cordialmente invitados. A eso iba. ¿No hay límite de edad? No, y pueden pedir informes en la página de Nova para que así les den información. Excelente. Quisiera preguntarle a Maribel cómo ve las ofertas luchísticas de Acapulco en general, cómo ve las compañías o las empresas que van compitiendo con Nova, como LLA, como la Escuela Libre Antonio Peña, ¿cómo las ves tú? Pues, este, bueno, yo, pues todas las empresas se respetan y todos estamos en lo que es en esto de la lucha libre. Y, pues, yo creo que no hay competencias, ¿no? porque todos tenemos público y ahora sí que el mejor, este, de, ¿cómo se llama? El mejor, la mejor, la mejor persona o el público decide a dónde ir a ver las luchas, ¿no? eso no me parece como que competencia, competencias en uno mismo de dar las mejores funciones para que así el público mismo llegue a donde más le gusta estar y les agradezco a toda la, la afición porque domingo a domingo se cita en el Cárnova. Y para todos hay aficionados para todas las empresas aquí. Así es. Aunque a veces en Acapulco quieran competir y poner horarios similares más o menos, pero para todos hay aficionados. Así es, así es, para todos sale el sol y ya el público decide a dónde ir a ver las luchas. Pues sí, muy buena respuesta porque yo creo que las empresas en Acapulco hace falta precisamente eso, no verse como competencia, ¿no? Y tratar de sumar todos para un esfuerzo común que es llevar gente a las arenas. A veces, lamentablemente, los empresarios lo ven más como negocio que oficiales. Pero qué buena respuesta que da Marvel de no verse como competencia y tiene mucha razón, la competencia debe ser el luchador con él mismo para superarse y agradar a la afición. Así es, así es. Bien, para ir terminando la entrevista, este, Marvel, ¿te gustaría ganando un título en Nova? Sí. ¿Sí? Sí. Sería otro de mis grandes sueños, ¿no? Ganar un título en Nova representando a la empresa que ahorita estoy y cual le doy todo. Pues quisiera pedirle a Marvel que le dé un mensaje a las mujeres ahora que el movimiento femenino ha estado muy en boga. Quisiera que a lo mejor a las mujeres que están inseguras, que están viviendo algún problema, pues puede ser de violencia doméstica o a mujeres que a lo mejor se sienten menos. Quisiera que Marvel en su figura de luchadora, porque una luchadora es una mujer que entrenó, que se esforzó, que debutó y que sigue en la lucha entrenando. Quisiera que ella le dé un mensaje a esas mujeres a lo mejor que se sienten un poquito con el baja autoestima. Pues este, bueno, yo les recomiendo que hagan lo que a ellas les guste más, a de cuenta si te gusta bailar, cantar o sacar el estrés, gritar, lo que tú quieras, pero también les recomiendo mucho el poder entrenar, porque eso te ayuda mucho, a lo mejor igual no se quieren dedicar a lo que es la lucha libre, pero yo sí les puedo decir que esto y el entrenar les ayuda muchísimo en lo que es defenderse en defensa personal y yo como Marvel, como luchadora, yo les puedo decir al mil por ciento que la verdad esto también te ayuda a superar tus miedos y a superarte como persona, porque te ayuda en todos los sentidos, en tu autoestima, te sientes más empoderada, porque también te puedes defender, ¿no? Y yo les recomiendo y si tienen y pueden, pueden ir a entrenar para poder un poquito defenderse y sentirse mejor en su autoestima. Así es. Sí, pues buena respuesta, porque a veces no sabemos estos programas hasta qué grado puedan llegar y qué bueno que Marvel invita a esas personas que a lo mejor están con el ánimo bajo a hacer un deporte, ¿no? Y qué mejor que la lucha libre que como bien dice Marvel en estos días no está de más que sepan defenderse ante cualquier adversidad. Así es, Isaías, y es muy, muy importante y la verdad yo en lo que es también, aparte de lo que es en mi vida personal, me ha ayudado bastante, la verdad. Perfecto. Para terminar la entrevista y agradeciéndole a Marvel, vamos a dar la cartera a la que tiene este fin de semana los amigos de Promociones Nova en el centro de Acapulco. Así es, ¿no? Ajá, perdón. Dime, dime, Sigue, sigue usted. No, sigue, sigue usted. Bueno, sí, los esperamos este domingo en el Car Nova a las seis y media. Estamos ubicados en calle La Noria número dos, a un lado, a un costado del Oxxo de las siete esquinas. No se les olvide Car Nova a partir de las seis y media de la noche y la lucha libre se vive y se disfruta mejor en vivo. Los esperamos. En donde regresa Tairón. Regresa Tairón y tiene mucha afición, ¿eh? Sobre todo las ladies. Así es, en donde la primera lucha será un match relevante entre Akal, Icarus y Andros Black II. En el evento especial Tormento Solar y Electrofire se enfrentan a Bellatrix y Optimus. En relevos increíbles Kimura, Dragón y Rey Muerte se enfrentan a Spirantito Junior y Príncipe Daiki. En el evento estelar, como bien decíamos, Capitán Atomo, Rey Amfibio y el regreso de Tairón se enfrentan Guerrero Junior, Aborafobia Tercero y Andros Black. Así es, muy buen cartel y no se lo pueden perder. Así es, amigos, les invitamos también nosotros desde aquí para que puedan asistir a este, a este verano Carautet, la verdad es muy bueno. Isaias, antes de terminar algo. Pues agradecerle a Marvel el tiempo y el espacio que nos dedicó para contestar todas las preguntas que le hicimos. La verdad, siempre nos muestra mucha disposición cuando se le solicita, sobre todo para hablar seriamente de lo que es la lucha libre y su carrera que representa lo que es la lucha libre femenil en Acapulco que tenemos que apoyar nada más gritándoles por la belleza de la luchadora, que obviamente la tienen, siendo también por su accionar en el ring, pero también dándoles espacio como este para que las conozcamos un poquito más. Así es, muchas gracias por la invitación y ya saben, aquí estamos disponibles siempre y agradecerles por las oportunidades y por estas entrevistas. Gracias a ti, gracias a ti, Marvel, y si quieres puedes darle tus redes sociales para que más aficionados y gente que quieran conocerte puedan hacerlo en tus redes sociales. Pues, estamos en TikTok y en Instagram, en Facebook, pues, Marvel, Marvel, Aris Dosa y de ahí ya pueden jalar lo que son en Instagram, Marvel, Aris Dosa y en TikTok igual. Excelente, ahí la pueden seguir amigos. Isaías, tus redes sociales. Lucha Libra Capulqueña, de ahí se desprenden todas las demás. Y una última pregunta para Marvel, ¿tienes mercancía oficial? O sea, ¿vendes máscaras, playeras o algo que puedas vender? Este, tengo máscaras y las mini Marvels, llaveritos. Excelente, excelente. ¿Se pueden contactar en redes sociales contigo por si quieren alguna mercancía? Así es, se pueden contactar, me pueden mandar este de un, este de inbox. Ok, ahí están amigos, si quieren apoyar a Marvel y comprar su mercancía, ahí lo pueden hacer. Como dijo Isaías, Lucha Libra Capulqueña y de ahí se le divan a las 250 páginas de Lucha Libra que tiene Isaías. Más o menos, ¿no? 251, 251, y tenemos una nueva. Se anda sumando una nueva y a nosotros nos pueden seguir en Twitter, Instagram y en Facebook y en, bueno, aquí en YouTube también. Abajo les voy a dejar todas las descripciones para que nos sigan y nada, este, bueno, por este podcast es todo y muchas gracias, cuídense mucho todavía y hasta la próxima. Que viva la bendita Lucha Libre, hasta luego. Sí, y una máscara, ¿no? ¿Cuánto costaría la máscara? Pues ahí sí, no sé, pero será cuestión de preguntarle. Ajá. Pues está bueno, amigo, que descanses y gracias y disculpa el retraso. Ah, no te preocupes. ¿El sábado vas a estar por aquí? El sábado, pues voy a Diamante, voy a andar trabajando y a vez que en Diamante voy el viernes y el sábado.